¿Verdad? Este es en el tiempo de media horita para poder... Vamos a terminar a las doce como sea. Bueno, esta sí es un poquito baja, no sé si se me verá, pero vale. A ver, se ha hablado mucho en todas estas ponencias de diferentes silos que intentamos que de alguna manera sean integrados en varios procesos, o preferiblemente en uno o dos procesos. ¿Qué sucede? Que en realidad el BIM no es solamente la geometría, el BIM no es una marca, el BIM no es ni siquiera unas reglas de cómo hacerlo. El BIM es un flujo de trabajo que verdaderamente integre estos aspectos. Entonces, como de alguna manera hay que continuar trabajando de tal forma que consigamos que todo lo que se va haciendo en ese proceso sea realmente favorable, que funcione. En este sentido, lo que hace Solibri es un control de calidad en cuanto a diferentes niveles. Lo que voy a hacer aquí es una presentación que ya se ha hecho en tres ocasiones anteriores de manera pública y que seguramente algunos ya la habéis visto y, francamente, os pido perdón. A ver si la próxima la cambio un poquito. Para empezar, sí es importante que sepáis que esto no es nuevo, que lleva casi 15, más de 15 años. De hecho, se fundó, empezó en Finlandia a través de una colaboración entre diferentes entes, un gobernativo, universidad y privado. También entraron en ello empresas como Skanska, que lo que necesitaban era un sistema de control de calidad que les permitiera acortar plazos, porque, como sabéis, el clima en Finlandia es bastante fuerte. Entonces, digamos que Solibri per se lo que tiene son dos áreas principales en Estados Unidos desde hace más de siete años y en Inglaterra desde hace dos. Aquí Solibri per se empezó el año pasado y vamos a ver si de alguna forma empezamos a crecer. Pero lo importante es que en 66 países alrededor del mundo tenemos diferentes agentes, si se les puede decir así, que conocen el mundo BIM desde el punto de vista de plataformas software BIM. Total, que el conocimiento global es bastante importante. También como referencias es importante, se hablaba anteriormente del US Army Corps, entonces nuestros clientes suelen ser gente que maneje un patrimonio inmobiliario o ingenierías o constructoras o hasta gobiernos. Lo que es importante tener en cuenta, y esto ya ha ocurrido hace tiempo, la verdad, es que ha cambiado mucho la forma de trabajar. Anteriormente era casi lineal, pero hace ya unos 10-15 años se ha hecho de una manera semi-paralela, que es lo que se llama en inglés fast tracking. Pero lo importante que está ocurriendo ahora, especialmente después de Inglaterra, es que se está creando una cosa curiosa. Todo lo que sea de operación, todo lo que sea de commissioning, se está trayendo hacia adelante. Y también se está pidiendo por parte de los gobiernos que se estrene el edificio, que se le haga funcionar, que se demuestre que lo que se pretendía va a funcionar. Es decir, una auditoría en vivo, para que después se pase al usuario. Esto es lo que se llama soft landing. Entonces, todo esto lo que ha traído es que necesitamos conocimiento de información de manera fidedigna, que de alguna forma podamos controlarla, poder comunicarla, y que cada uno de esos agentes de diferentes niveles que tenemos en el proceso BIM entiendan la información según su filtro, es decir, según su criterio. De eso se trata. Entonces, todo el mundo sabe lo que es un modelo BIM. Yo no voy a entrar en ello. Lo que sí voy a decir es que es un gestor de datos, ¿verdad?, que puede ir de un servidor central a diferentes usuarios. ¿Y qué es lo que tiene en realidad? Tiene un montón de información intrínseca del modelo que estamos creando. Puede ser geométrico, puede ser de relaciones, puede ser atributos, hasta clasificaciones o metadatos. Pero también tenemos una segunda parte, y es elementos a los que nosotros nos tenemos que adscribir en cuanto a la producción de ese modelo BIM, o de diversos modelos BIM. Es decir, normas, protocolos, buenas prácticas o reglamentos. Es aquí donde hago un pequeño inciso en que España ahora mismo está empezando en ese proceso. En Inglaterra ya se han dado varios pasos, yo trabajo mucho allí, y es que debemos de alguna manera poder tener un sistema cualificativo del sistema del Código Técnico de España. Esperemos, o de la edificación, esperemos que en breve se pueda hacer o tomar pasos, porque si todos andamos en la misma dirección va a ser mucho más fácil crear proyectos. Entonces, digamos que un sistema BIM lo que tiene es muchísima información, es decir, es casi cacófono. Tienes mucha información de la que no puedes controlar de una manera sencilla. También empieza a tener un tamaño verdaderamente grande, según se va definiendo más ese proyecto. Y, naturalmente, lo único que tenemos son un par de ojos, o quizás de todo un grupo, mirando la misma información, pero a través de ese filtro, es decir, de una pantalla. Entonces, la verdad incómoda es que, aunque es cacófono y tenemos mucha información, se nos esconde mucha basura. Basura en el sentido de duplicidades, basura en el sentido de que no responde al código, basura en el sentido de que no hemos tenido en cuenta la otra disciplina que va a entrar en el proyecto. Entonces, la verdad es que pueden resultar un poco anecdótico estas situaciones, pero, bueno, sí que ocurren, no necesariamente a este nivel, pero sí que vemos problemas en obra que hay que resolver y, normalmente, nos desvían en tiempo, nos desvían en dinero y nos dan unos dolores de cabeza gigantescos. Entonces, digamos que la detección de colecciones es un buen empiece, un buen comienzo, pero no necesariamente todo, porque lo que se necesita es tener la posibilidad de comprobar elementos que tengan algún tipo de criterio, o sea, algún tipo de reglas, para que nosotros podamos, digamos, definirlo ya dentro de esa cacofonía de datos, algo que podamos medir fácilmente. Os voy a dar una pequeña símil. Imaginaros que somos estas personas dentro de este control aeroportuario y sabemos que en el mundo actualmente hay 35.000 vuelos más o menos en el aire en un momento y otros de 25 a 30 en el suelo, dando taxis, lo que fuere. Y somos solamente estas personas con esos radares y encima de noche. Bueno, las situaciones que en un modelo BIM verdaderamente importante, como en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba, de la justicia, hay más de 150.000 elementos que hay que controlar. Entonces, es casi imposible hacerlo de manera visual. Entonces, yo creo que hay otra manera. Naturalmente, esta es la parte comercial. Es Solibri. Lo que importa aquí realmente es mover la información, cualificarla de pobre a excelente. Y esa es la realidad. Eso es lo que queremos hacer en sí. ¿Qué es lo que hace Solibri? Solibri lo que es, es como un controlador ortográfico. En este caso, lo que va es comprobar diferentes elementos y ver qué problemas hay. Y no nos muestra de una manera gráfica, como podéis ver aquí, es decir, una zona o espacio o local, que necesariamente no se ha actualizado y ha cambiado el proyecto. Entonces, el que viene detrás, es decir, el calculador de instalaciones, no va a poder tener un volumen fidedigno para hacer sus cálculos. Por ejemplo, simplemente a modo de información que sepáis que Solibri Model Viewer es gratuito, que se puede utilizar para visualizar cualquier modelo IFC, y que también, y eso es una de las cuestiones que hay que hablar con los fabricantes en general, cuando sale un modelo IFC de cualquier plataforma original es muy grande. Entonces, hay un sistema que se llama el Optimizer, que lo que hace es simplemente contraer, eliminar información que realmente no es importante. Bueno, entonces, digamos que lo que queremos es comprobar los datos que tenemos dentro del proyecto, o sea, dentro del modelo, igual que las normas o elementos que están fuera del proyecto, y darle, digamos, una seguridad de cualificación de esos datos. Entonces, para eso nosotros tenemos lo que llamamos reglas, o conjuntos de reglas. Si podemos describir algo, lo podemos comprobar y lo podemos garantizar. Entonces, el tener las reglas es lo que verdaderamente nos diferencia. Ya tenemos más de 15 años de experiencia, hay más de 200 y pico reglas que se conjugan en diferentes grupos para poder verificar el modelo según nuestro criterio. También lo importante es que vamos a poder comprobar versiones. Yo sé y he hecho muchos proyectos ya en BIM en el que hay que saber cuál es el verdadero, cuál es el bueno. Eso ocurría anteriormente cuando teníamos planos, pero más aún cuando hacemos el tema BIM. Y es más difícil porque la federación de modelos es muy difícil en la mayoría de las plataformas. Le digo de verdad. Modelos también podemos federarlos, que es lo que importa. Es decir, yo quiero poder fácilmente integrar y analizar. Entonces, el primer concepto es tener la calidad asegurada de cualquier dato que podamos tener. Entonces, otra cosa importante. Tenemos un montón de información y la tenemos que clasificar. ¿Por qué? Si yo quiero extraer información, quiero poder saber qué es lo que voy a tocar, qué es lo que voy a controlar. Entonces, para eso nosotros utilizamos la clasificación. Hay diversos sistemas mundiales. Tenemos el Uniclass, el Omniclass y ahí están saliendo entre medias algunos otros. Pero es de verdad la única forma de poder saber cómo organizar la información dentro de nuestro proyecto. Para eso nosotros también tenemos lo que llamamos la cesta de selección. Eso es un filtro que según nuestra forma de ver la información, así vamos a conseguirla, así la vamos a agrupar para poder analizarla. Y también vamos a tener la forma de extraer esa información. Porque si no lo hacemos, ¿de qué nos vale? Entonces, Solibri lo que hace es una asistencia bastante importante en cuanto a lo que es la gestión del proyecto. Te llevábamos anteriormente mano de que el B-Manager no había calculado. Bueno, en este caso lo que sí puede hacer es coordinar todo el esfuerzo de las diferentes disciplinas. Y es muy importante. Entonces, la extracción de esta información, una vez que está, digamos, relativamente limpia, es para poder poblar el sistema COBI, si lo habéis oído anteriormente, porque después del sistema COBI se nutren diferentes sistemas de FM u otros. Naturalmente, lo que nosotros necesitamos es poder integrar estos modelos. ¿Y cómo lo hace Solibri? Bueno, pues Solibri lo hace a través de Building Smart y IFC. IFC lleva más de 16, 18 años ya funcionando. Se ha ido definiendo paulatinamente. Y hay muchos detractores, pero la parte interesante es que ahora hay más de 105 diferentes plataformas BIM que lo apoyan. En diferentes grados, pero lo apoyan. Hay que hacer notar también, y lo digo aquí delante y si está allí, que Autodesk ha hecho un gran esfuerzo en los últimos tres años para que el sistema IFC verdaderamente funcione. Entonces, el grave problema que tenemos es que cada uno de los sistemas escribe la información en diferentes apartados en una base de datos. Entonces, ese mapeo, ese acondicionamiento se ha ido trabajando muy de lleno en los últimos tres años. Y gracias a eso, en Inglaterra, el sistema COBI está funcionando muy bien desde lo que es REVEL, para que sepáis. Entonces, lo importante del IFC es que es un ISO, un sistema ISO que ya está regulado. Bueno, también la implementación por fabricantes ha sido dudosa, pero ya hemos esclarecido en el caso de Autodesk que lo están haciendo relativamente bien. Y también que ha demostrado otra cosa. Cuando hacemos un modelado, y yo el primero, no me hacía falta más que sacar planos. Entonces, ¿qué pasa? Yo ponía cosas por encima para esconder otras. Por ejemplo, yo sé que en Alplan muchas veces una escalera no encaja bien y hay que hacer ciertas cosas para que cuando salga en plano salga bien. Desgraciadamente, eso se recoge en el IFC, se va a ver. Entonces, de una vez por todas tenemos que modelar según se construye. Y eso es muy, muy importante. Para eso también, una vez que queremos hacer ese tema, hay que crear unos protocolos de actuación dentro de cada empresa o grupos de empresas, para que verdaderamente podamos encajar toda esta información de una manera continuada y apropiada. Entonces, otra cosa importante que por eso se está adoptando tanto al IFC es que es un formato sin caducidad. Es decir, en 20 años vista no vamos a saber qué protagonistas BIM tenemos, pero sí tendremos un fichero IFC que se puede recoger en cualquier momento, porque es un sistema abierto. Entonces, empresas o, digamos, grandes gestoras de patrimonio o gobiernos necesitan poder tener información que no necesariamente tienen que constantemente actualizar, porque es difícil para ellos. Ya de por sí, tienen gente, grupos de gente actualizando diferentes modelos de diferentes etapas. En fin, el próximo, o sea, este concepto es que pueda incluir los datos de cualquier información que exporte IFC. Pero para todo, como estaba diciendo antes, necesitamos una forma colaborativa de trabajo. Y debo de decir que nuestra cultura española no está por la labor todavía. Sí es importante que se necesite un flujo de trabajo y también una organización. Y cada vez que me encuentro con una empresa, ¿qué ocurre? Que cada uno ya ha aprendido algo y tener que cambiar, aprender algo más, es muy duro. Para mí también. O sea, yo me he hecho de mi futuro el cambio continuo, es la única constante que tenemos. Entonces, los roles lo que han hecho con Solibri es poder definir previamente qué es lo que yo voy a hacer con ese modelo para no tener que volverme un mecánico del software. Eso es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer es definir los modelos que vamos a abrir, vamos a definir también los tipos de reglas que vamos a utilizar y cómo vamos a extraer esa información y para qué la vamos a utilizar. Entonces, el próximo concepto es que los roles... Entonces, ¿cómo funciona Solibri? Nosotros siempre vamos a abrir un IFC que va a incluir diferentes disciplinas, como estáis viendo aquí, y de inmediato vamos a tenerlo siempre en 3D. Siempre se puede ver en 2D si lo necesitáis, pero obviamente es más importante poderlo ver. Entonces, lo primero que vamos a tener es una visualización directa. Posteriormente, vamos a poder ver la integridad de los datos haciendo unas, digamos, pasadas de reglas por el proyecto o proyectos o modelos y ver si verdaderamente tenemos alguna inconsistencia o tenemos algo que queremos preguntar. Una vez que ha ocurrido esto, vamos a sacar estos elementos de una manera muy directa porque se guarda el fichero SCMC, que es el fichero de Solibri, y a su vez se envía de vuelta a las personas que ya necesitan saber de problemas que tengan en sus modelos vía el formato BCF, por cierto, el Building Collaboration, BIM Collaboration Format, que ya tenemos la versión 2, y a su vez, con ese plugin, cada una de las diferentes plataformas puede incorporar la información que se le pide, llevarle directamente al problema, analizarlo y rectificarlo y volver a salvaguardarlo. Entonces, este ciclo se va a reiterar diversas veces hasta que tengamos una información limpia. Teniendo en cuenta que el proceso de configurar un proyecto ha cambiado y se forma casi en paralelo, es importantísimo mantener este control de calidad continuo. Entonces, el nuevo perfil de trabajo en grandes empresas o proyectos va a ser el coordinador BIM, especialmente con relación al control de calidad de la información. Hint, hint. Entonces, una vez que hemos hecho esto varias veces, la información tiene que salir, y en una de las maneras es que queramos que sea más fiable, pero también que podamos poblar información según criterios que necesitemos. Cobim, o sea, perdón, el COVID es una manera, pero naturalmente habrá otras, porque habrá empresas, las constructoras especialmente, o ingenierías, que querrán la información de una forma específica, y eso depende de sus flujos internos, también se podría hacer. Entonces, lo que vamos a mirar, por ejemplo, para daros unos poquitos ideas de lo que hace, es solapamientos, por ejemplo, muros dentro de otros, elementos dentro de otros, que suele ocurrir. También vamos a rectificar y mirar los espacios. El comodín para sacar información en cualquier sistema BIM son los espacios, locales o zonas, dependiendo de qué plataforma tengáis, porque a través de ello vamos a conseguir o extraer información que esté vinculada o que tenga relaciones con ellas. También vamos a poder analizar lo que se decía anteriormente, que el protocolo que EUBIM estaba diciendo hace un momento, Manuel, también, es que se modele con los elementos apropiados, que una mesa sea una mesa y no un forjado que se figura como una mesa. Eso es importantísimo. Y también ver que podamos sacar listados de cualquier cosa cuando querramos. Esto suele ser muy importante para empresas que hacen empaquetamiento de información. Ayer veíamos que Tinsa, igual que también su compañero Ineco, hacen paquetización de información para sacar licitaciones o para hacer control. Pues esto es lo que podemos hacer con Solibri. Cuando hacemos una medición y la sacamos por términos generales, es decir, cuánto hormigón hay en todo el proyecto, no necesariamente va a darle la información apropiada al constructor. Es decir, él quiere saber en la planta baja, el primer módulo, el primer, se dice en inglés, pouring area, que no me sale en español, la zona de hormigonado que se va a hacer, cuánto me va a costar, quién lo va a hacer, cuál es la cantidad. Eso es lo que puede hacer Solibri, debido a que puede filtrar la información según el criterio que queramos. Entonces, otra de las cosas que ocurren muy a menudo es que a un nivel muy tardío se empieza a ver la gestión entre las diferentes disciplinas, especialmente estructura y arquitectura. Y me estoy viendo ahora mismo también, en el caso de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que no están bien. Hay pasantes, hay elementos de estructura que no tienen los orificios correctos. Y no van a caber. En ese sentido, lo que hace también Solibri es poder ver, desde un punto de vista racional, qué ocurre con las instalaciones, bien directamente contra la arquitectura o contra la estructura, pero más que eso, con una racional, es decir, con una idea de que si tenemos aislamiento, hay que dejar 50 milímetros de aislamiento más otros 100 milímetros de espacio para poder meter la mano, para poder hacer cualquier tipo de mantenimiento. Eso es fundamental, porque posteriormente, aunque hemos conseguido, y hay casos de litigios muy fuertes en Estados Unidos, en el que la sala de máquinas de un edificio arriba entraba en cierta forma, y como ese, digamos, flujo de entrada de esa información no era apropiado, pusieron elementos inicialmente antes que luego otros no les permitían caber. Entonces, ya no estamos viendo que no es solamente decir que hay un proyecto, sino cómo se construye. Y hay un intermedio entre lo que es el constructor y el que produce el proyecto que va a hacer esta constructibilidad, esta forma de construcción. Y no es planificación, es cómo se construye una cosa específica, en qué régimen de procesos. Entonces, otra cosa que termina acceso libre es poder comprobar contra un reglamento elementos de diferentes temas. Por ejemplo, en el caso de accesibilidad, tenemos unas reglas, un conjunto de reglas que obedece a la ISO internacional, que, digamos, es muy cercana a casi todos los diferentes códigos en el mundo, aunque tendrá que ajustarse. Pero, en el caso este, que es un hospital, se hizo, digamos, una comprobación que el círculo de giro de las escaleras, de las sillas con ruedas, eran capaces de hacer el círculo según se pedía dentro de los baños. Como podéis ver, el verde, no sé si se verá, creo que sí, era lo que se planteó inicialmente y el rojo lo que pedía el código. Pero aquí es donde vengo yo a meter otra pequeña cuña, que es importante. Es decir, ¿cómo medimos verdaderamente que BIM es bueno para nosotros o no? Os podéis imaginar que si vamos haciendo los procesos en fast tracking, es decir, rápidamente, porque queremos acortar tiempos y gastos, y tenemos una situación como esta que no se ha cogido en tiempo, el efecto dominó que puede tener el no haber revisado ese círculo es impresionantemente caro. Hay más de 100 habitaciones aquí que habría que rectificar. Y a lo mejor el proyecto no cabe. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y ya tenemos la cimentación hecha. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es el valor añadido o cómo podemos medir que verdaderamente BIM ha sido bueno, ese sí. Yo ahora mismo voy a hacer un documento específico para los proyectos que vamos haciendo para decir, si esto no se hubiera remediado, cuál hubiera sido el coste. Añadimos todos esos costes a final del proyecto y comparamos con la inversión que hemos hecho inicial. Finalmente, bueno, está bien que podamos medir que hay un círculo apropiado dentro del baño, pero hay ciertos elementos que deben de estar ahí. Es decir, tenemos un inodoro, tenemos el lavabo, pero habrá otros elementos, agarrabarras, secadores. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, Solibri también te va a permitir decir cuál es la distancia relativa entre estos sistemas para que verdaderamente estén o no incluidos y también que contra una lista, ya lo hablaré un poco más tarde, podamos comprobar que están ahí o que faltan. También es el caso, digamos, de accesibilidad en cuanto a la salida de incendios. Entonces, podemos calcular la distancia máxima de viaje, dependiendo de las reglas que ya tenemos internacionales, que creo que en un breve futuro podríamos adaptarlas al Código Técnico Español. Y también, naturalmente, todo lo que sea la sectorización de incendios. Pero esto requiere también de forma, o sea, requiere que de alguna manera tengamos un criterio claro de cómo vamos a modelar. Entonces, como hablábamos anteriormente del LOD 100 hasta el LOD 500, la realidad es que cuando llegamos a un LOD 200 ya deberíamos de empezar a pensar en qué se componen los diferentes muros que tenemos. Porque si no, si queremos hacer pruebas iniciales no vamos a poder. Entonces, hay que reestructurar o pensar qué se modela cuando. Y ahí es donde vuelvo a insistir que se necesita un integrador de información, alguien que ya haya sufrido el proceso de construcción y también de cómo se compone uno de los BIM. Si no se hace así, ningún elemento como puede ser esto o ninguna herramienta nos va a dar la solución. No hay el aprieta botón y me sale la respuesta. No existe. Es la experiencia de poderlo hacer. Y eso es lo que debemos de ir ganando en conjunto y colaborativamente. Que todavía en España nos va a costar. Volvo a insistir. Otra de las cosas que se están haciendo también mucho en el Reino Unido y en Estados Unidos es asegurarnos que seguridad e higiene funciona. Esto se va a ver en diferentes tiempos porque podremos ver cómo estamos expuestos a riesgo en las diferentes etapas de la construcción. No es programa. No es programación. Ni siquiera es ver lo que se llama programación dinámica. Es decir, dónde vamos a poner la grúa, cómo se mueve y demás. Sino que queremos ver dónde existe el riesgo para poder anticiparnos. Y es lo que decía anteriormente. En este caso es una clínica en el Reino Unido en el que se ha comprobado para hacer una prueba estas tres consultas y hay cierto equipo porque deberíamos de tener dos. No te va a poner lo que le falta sino te va a indicar lo que necesita. Y aquí lo podéis ver de manera visual como también de forma tabulada. Es decir, os lo va a sacar en un informe diciendo que cuidado aquí hay un problema. Finalmente lo importante es la extracción de la información que nos valga y que podamos poblarla según la necesitemos. Que podamos extraerla y utilizarla para diferentes usos. De nuevo, el BIM ya no son planos, el BIM no es geometría, el BIM es información. Y esa información debe de irse formando paulatinamente según los niveles de detalle pero que después esa información pueda regresar a cuando tengamos que volver a hacer algo con ese edificio. Y esta es una de las mejores maneras. Este es el sistema COVID que ya escribi directamente esta herramienta. Bueno, de lo que se trata es poder combinar elementos o modelos de cualquier disciplina, de poder aplicar comprobaciones según las reglas que tengamos, de poder generar informes que sean fiables pero que también reflejen nuestro criterio de búsqueda. Y lo que intentamos aquí es corregirlo con el ratón obviamente y no con el martillo que es bastante caro. Es importante tener en cuenta que esto es un documento real. Es decir, esto viene de Skanska es un documento de inducción para quien trabaja para ellos y se relaciona con el BIM. Digamos que inicialmente tenemos un coste para algo de unidad 1 en la fase de diseño. Si lo hacemos en fase de revisión de proyecto puede costar hasta 10 veces más. Si vamos a la producción y ya no hemos encargado para que lleven después a obra puede ser hasta 100. Si vamos a la instalación y ya no cabe y tenemos que regresar no solamente en tiempo sino en producción y el efecto dominó que eso exige puede tener hasta 1000. Y si nosotros ya nos vamos digamos a juicio no quiero ni pensarlo. Esto es real. Ocurre alrededor del mundo y naturalmente lo único que resuelve esto es una talonera muy amplia y no todos las tenemos. Entonces de lo que se intenta es gestionar el riesgo. Datos precisos. Garantizar que el beneficio sea mejor para todos porque hemos ahorrado tiempos hemos ahorrado frustraciones hemos verdaderamente hecho que funcione y que todo se pueda prefabricar mucho más de lo que se está haciendo hasta ahora. Y la intención es que haya una retroalimentación clara y concisa y que tenga una trazabilidad clara porque el sistema este nos va a permitir saber quién hizo el qué cuándo y por qué porque va a escribir un informe subyacente que luego se entrega según la 9001 al propietario del edificio. Entonces vamos a saber quién y por qué se tomaron ciertas decisiones. Y finalmente tendremos el control de responsabilidades porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. y aquí voy a hacer otro inciso hay mucha reticencia en que de repente nos volvamos transparentes ¿por qué? Porque cada uno quiere cubrir su espacio y que no le busquen las cosquillas. En el mundo anglosajón desgraciadamente y lo digo desgraciadamente se ha tenido que aplicar de una forma muy sencilla las reglas de juego se han escrito de tal manera que solamente a través de la transparencia te puedan dar un proyecto. entonces ya no se puede estar jugando con que yo voy a hacer una entrega de un proyecto a un precio ridículo y luego buscar todos los problemas posteriormente y cobrarlo. Eso ha desaparecido y va a tener esa tendencia en el resto del mundo. Bueno, pues esto soy yo. Si alguien tiene otras preguntas he sido relativamente corto de hecho me faltan seis minutos y bueno eso es lo que tenemos. Gracias.